A Alberto le encanta estudiar matemáticas. Porque como que es como un deporte, pero en vez de físico, mental. Y para chicos como él, e incluso para otros a los que les cuesta probar y quieran mejorar, emprendedores sevillanos han creado Intermatia. Intermatia es una página web de ejercicios interactivos de matemáticas que va dirigido tanto a centros educativos como a hogares. De geometría, números, hay hasta integrales y derivadas. Va dirigido desde primero de la ESO a segundo de bachillerato. La plataforma crea un número ilimitado de ejercicios. Si la resolución del alumno es correcta, perfecto. Si no, aparece ante él la explicación de cómo tendría que haberlo hecho. Es como si fuera un profesor, pero un ordenador. Alberto, 13 años, usa la herramienta desde el curso pasado a su gerencia de su madre, economista de profesión. Antes era base de profesores particulares. Yo, de hecho, di en su día muchas clases particulares a niños. La usan también colegios. Un recurso más en clase de matemáticas a cambio de una cantidad mensual. Ya estamos trabajando con centros de nueve comunidades autónomas y con algún centro en México, por ejemplo. Se presenta como un videojuego. A medida que el alumno mejora, gana puntos y pasa de nivel. Es una spin-off de la Universidad de Sevilla. Llevan un año en el mercado. El objetivo de Juan, creador de Intermatia y profesor universitario de matemáticas, es este. Intermatia fuera la referencia a nivel nacional, y si no internacional, en la enseñanza de las matemáticas en español. Yo, ingeniero aeronáutico. Es lo que quiere ser Alberto, y así pasa el tiempo. Estudia y se divierte.